Muy buenos días, hola Muy buenos días Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana No se imaginan o no se imaginan lo que es para mí el privilegio de poder estar acá con ustedes Es inevitable, es inevitable poder retroceder un poquito en mi memoria, en los recuerdos Porque estuve en esta iglesia sirviendo al Señor Hoy tengo 51 años de edad, soy un filho todavía Pero cuando tenía apenas 18, 18, 19 años de edad Llegué a esta, lo que era una pequeña iglesia Allá en la calle, ¿cómo se llama Beto? Levenson, en la calle Levenson Allí teníamos el club bíblico Estábamos al lado de una pizzería Eran los comienzos, eran los comienzos de la iglesia Había un club bíblico de unos 15, 18 jóvenes Que tenía un entusiasmo increíble Y allí en ese tiempo fue cuando llegó, conocimos a Iván y Miguel ¿Te acordás Iván? Y allí conocieron al Señor como su salvador personal Y poco a poco la iglesia fue creciendo, desarrollándose Hasta llegar a hacer lo que es el día de hoy Realmente yo felicito a los hermanos, felicito en especial a los líderes Iván, Miguel, Domestia y cada uno de los que han echado al frente de la obra Llevando la obra del Señor adelante Y ver lo que Dios ha hecho en el día de hoy Es algo increíble Realmente me hace, me emociona, realmente me emociona Poder estar acá y ver el fruto de lo que Dios ha hecho En estos 30 y algo de años que tiene la iglesia Aún así, yo no estuve en lo que fueron El primer año, por decir así El primer año de lo que fue la iglesia Que comenzó en el garaje de unos hermanos Sin embargo, allí estuvo una persona Que es muy especial para mí Es muy especial en mi corazón Que es mi señora esposa Voy a pedirle que pueda pasar aquí adelante Vamos a recibirle con un fuerte aplauso A mi esposa Estuvo en el comienzo de lo que fue la iglesia ¿Querés contarle algo un poquito? No sé, quizás saludar en esta mañana Normalmente estamos muy emocionados en esta mañana Buenos días hermanos No sé si es un privilegio para nosotros En esta habitación Nos sentimos que somos de casa No se va, pero siempre En esta habitación Como decía mi esposo No tuve el privilegio de poder En realidad empezamos el ecodílico de la Edo Con Sandra Obey, Sandra Janko en la época Éramos nosotras dos que íbamos Y después se fue llevando más jóvenes Hasta que llegamos más o menos unos 15 jóvenes Que íbamos de la ciudad de Barrio Mique para Edo Gracias Y entonces los ancianos de la Edo Dicieron, ¿por qué no empezamos una reunión de jodas? Y los papás de Sandra Janko Simplemente ofrecieron su primero Su sala, de su casa Y ahí empezamos las reuniones caseras Y después de su bíblico Y bueno, al poco tiempo Sin darnos cuenta Comenzó la iglesia Ayudamos siempre los líderes de la Edo Que vinieron y se instalaron Y se trabajaron con nosotros Así que mucha historia para contar Muchas cosas Es hermoso ver hoy Todos los jóvenes jóvenes Todavía, ¿verdad? De hecho Miguel, Miguelito Miguelito yo Puedo decir que sí Era la maestra De la escuela bibliográfica de Miguelito Los domingos hacíamos La iglesia Y ahí fielmente Y ahí con nosotros Y muchos más Muchos jóvenes más Que de hecho Que grato Que alegría ver Que la obra de Dios Es así La obra continúa Él hace la obra Él hace el trabajo En la vida de las personas Y hoy yo los felicito Porque yo se que son Y no se han ido a la edad Y por eso Yo me voy a saber Este salón lleno Y sé que Dios Tiene muchas cosas más Para ustedes Que sí Muchísimas gracias Ha sido realmente Que Dios Ha sido Ha sido Bueno Y Quiero ver La obra La obra de Dios Crecer Y aún Hay mucho más Para hacer Crecer Porque en la obra Siempre Hay tanto Hay tanto Para hacer Así que les animamos A seguir avanzando A seguir creciendo A seguir haciendo cosas Para el Señor Nosotros salimos Nosotros salimos de Argentina Hace 30 años atrás Y eso nos ha permitido Estar sirviendo Con el Ministerio de Pagado De Bienes En varios lugares Como en Venezuela En Guatemala En Panamá Y después de 30 años Nos hemos vuelto En toda la Argentina Hay algunas situaciones De familia Mis suegros En fin Y así que Durante este año Estamos a estar Haciendo algunas cosas En tanto De nuestra familia Y vamos Por supuesto A seguir Involucrado En lo que es El Ministerio de Pagado De Vida Argentina Ya ayudando Y trabajando En el área De los clubes Bíblicos Yo estoy muy emocionado Por lo que vamos A estar haciendo Allí Ya estamos haciendo Con Diego Allí Él tiene muy buenas ideas Y me encanta Lo que está haciendo Y tú ya No podías poder Estar en una reunión Con él Pero Siempre estamos Haciendo cosas Increíbles Y extraordinarias Tenemos un hijo De 23 años Que hasta la semana Pasada Tenía los planes De ir a Nueva Zelanda Y están siguiendo El señor De Nueva Zelanda En un programa De pagar De vida Por los años Resulta que Hoy día Con esto De las visas Si usted se dio Le llegaron la visa Se comunica Con un palabra Internacional Y dice Me tiraron la visa No podés ir a Nueva Zelanda Bueno No hay problema Tenemos otra opción Y dice ¿Y cuál? Ir a Argentina ¿Cómo? Sí Ir a Argentina Y tú Y me pensó Bueno Me espalda Entra en Argentina Me dice Bueno Así que Claro que sí Me meto la voluntad De Dios Vamos a Argentina Así que Sin pensarlo Sin planificarlo El próximo martes Está llegando Mi hijo Con su esposa Argentina Y vamos a estar Todo este año Aquí con él Y sirviendo al señor Junto Así que ¿Qué más puedo pedir? Así que bueno Gracias al señor Dios Es Bueno Más Más de lo que nosotros Imaginamos ¿No? ¿No es cierto? Así que Estamos tan emocionados En este momento De lo que Dios Está haciendo En nuestra familia Y muy contento Muy contento Que puede estar nuevamente De la Argentina Me encanta Al un cuadro de palabras Como amor Perdón Pasión Compasión Gracia Todos estamos llamados A tener misericordia En la vida Para poder acompañar a otros Que libera a otros Teniendo justamente Misericordia En la Biblia En el libro de Marcos Acompáñenme por favor Libro de Marcos Libro de Marcos Capítulo 6 Marcos capítulo 6 Versículo 30 Marcos capítulo 6 Versículo 30 Leemos Dice Entonces Los apóstoles Se juntaron Con Jesús Y le contaron Todo lo que habían hecho Y lo que habían enseñado Y les dijo Venid vosotros Venid vosotros aparte A un lugar desierto Y descansad un poco Porque eran muchos Los que iban y venían De manera que Ni aún tenían tiempo Para comer Y se fueron Y se fueron Solos en una barca A un lugar desierto Pero muchos Les vieron ir Y les reconocieron Muchos Y le reconocieron Y muchos Fueron allá A pie Desde las ciudades Y llegaron antes Que ellos Y se juntaron a él Y salió a Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Porque eran como ovejas Que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles Muchas cosas Cuando ya era Muy avanzada la hora Sus discípulos Se acercaron a él Diciendo El lugar es de cielo Y la hora Ya muy avanzada Despídenos Para que vayan A los campos Y aldeas Y alrededor Y compren pan Pues No tienen que comer Respondiendo Él les dijo Dadle vosotros De comer Y ellos le dijeron Que vayamos Y compremos pan Por doscientos De nadie Y debemos de comer Él les dijo Vuestros pan Y digan Y al saberlo Dijeron Cinco Y los peces Les mandó Que hiciesen Recostar a todos Por grupo Sobre la llena Se recostaron Por grupo De ciento En ciento Y de cincuenta En cinco Entonces Tomó los cinco Panes Y los dos peces Levantando los ojos Al cielo Bendijo Y partió Los panes Y dio su visita Para que los pusiesen Delante Y partió Y repartió Los dos peces Entre todos Comieron todos Y se deshaciaran Que cortieron en los pedazos Doce cestas gente Y de lo que Sobró De los peces Y los que comieron Eran cinco mil Hombros Jesús siempre Estaba rodeado De gente Había Todas clases De personas Había De otra vez Había Gente De la alta sociedad Muchos Saludimientos Muchos religiosos Había La gente De Que Solo venía De Jesús Solo Quizás Por curiosidad Para ver Si era verdad Lo que decían Había gente Que era muy Adapada Sinceros Honestos Y que buscaban A Jesús Con una verdadera Inclinación De Cristo Había toda clase De gente A su alrededor Los discípulos Siempre con Jesús Estaban muy ocupados Si se dan cuenta Pues No tenían Tiempo Ni para comer Esto es grave No tenían Ni tiempo Para comer Estaban muy Ocupados Así que Jesús Es muy Saber Inteligente Y dice Bueno Muchachos Hemos trabajado Mucho Hemos tenido Un día Bastante Ajetrado Vamos a tomar Con piel Para descansar Y comer En este pasaje Vamos a ver Algunas cosas Que hoy día Son muy comunes Te vas a dar cuenta Que aunque muchas cosas Han cambiado No todas las cosas Han cambiado Vas a ver Que Este Vas a ver Las cosas comunes Que a la gente Más le gusta Como comer Y descansar ¿A quién le gusta comer? ¿A quién le gusta descansar? A todos Muchas cosas No lo han cambiado Pero Vas a ver Otras cosas Como por ejemplo Algunos problemas Comunes De la sociedad Que los discípulos Aún Jesús Estuvieron en aquel tiempo Ya lo vas a ver Así que Estamos bastante ocupados Haciendo muchas cosas Y Jesús Dice Bueno Vamos a tomar un tiempo Para descansar Y comer algo Buena idea Pero la gente Siempre estaba Detrás de Jesús Recibieron Y me salieron cuenta Hacia donde iba Así que Vamos Y era toda una multitud Aunque Jesús A veces se cansaba En el camino Y estaba muy enriqueado Por eso también tenía hambre Por eso comía La pasión Su misericordia Su gracia Era mucho mayor Que el cansancio Y mucho mayor Que la necesidad De la comida La necesidad De la comida Que podía comer Su misericordia Su pasión Su gracia Su compasión Era mucho mayor Que el cansancio Y la necesidad De la comida Porque enseguida Cuando Jesús Se dio cuenta O percibió Que la gente Había llegado a él Hasta donde estaba Para escuchar Y es lo que dice El versículo El versículo 33 Pero muchos Los vieron Y me reconocieron Y muchos Fueron allá A pie Donde estaba Jesús Desde la ciudad Y llegaron antes Que ellos Y se sentaron a él Y salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Porque eran como becas Que no tenían pastor Y comenzó a enseñarle Muchas cosas Prácticamente Jesús Dejó el alborso Dejó de descansar Y salió A ver a la gente Dice Se dio cuenta De la gente Se dio cuenta Que estaban allí Y enseguida Por la compasión La misericordia Y el amor Hacia la gente Y las personas O de no en general Dejó por los lados Hay algunos principios Que me gustaría compartir Con ustedes En esta mañana Algunas cosas muy puntuales Como por ejemplo Misericordia Misericordia Es enfocarme En la gente Misericordia Es enfocarme En las personas La palabra Misericordia Está en un marco De palabras Como Amor Amor Perdón Comprensión Amabilidad Pasión Compasión Esto es lo que yo Debo sentir Por la gente Amor Compasión Amabilidad Comprensión Sensibilidad El ser misericordioso El ser misericordioso Me hace tener Un amor activo Un amor activo Por la gente Así era Jesús Él tenía un amor activo Por las personas ¿Estaría usted dispuesto A dejar A dejar La comida Dejar el almuerzo Para servir Y ayudar La gente ¿Dejarías De descansar? Dejarías De descansar Literalmente Dejarías De descansar Para decir Tengo que ir A ayudar A este hermano A esta hermana Este hombre Esta mujer Que tiene una necesidad Jesús Literalmente Hizo esto Dijo a sus discípulos Vamos a descansar Un poco Vamos a comer algo Pero al darse cuenta De la gente Tuvo compasión De ellos Y comenzó El ser Que con A su mismo Plano A Todas las veces Que le ha sucedido Lo que a veces También le ha sucedido A mí Recibe una llamada Telefónica Ya por favor Podría saludarme Podría saludarme Necesito el tiempo En el teléfono De un plano Estoy buquido Esperar un minuto Termino de almorzar Y te mando Lo que estás pidiendo La convivión Es una espiritualidad Para Jesús Tener misericordia Por la gente Era la actividad Tener misericordia Tener misericordia Es enfocarme Es enfocarme En la gente Enfocarme En las personas Amar Considerar Considerar A la gente Debemos preocuparnos Por la necesidad De la gente Por las personas Que están A nuestro alrededor Dice Es la gente Es la gente Del lugar Y Dios quiere Que nosotros Mostremos misericordia Hacia las personas ¿Quieres mostrar misericordia? ¿Quieres poner en práctica El ministerio de la misericordia? Enfócate en la gente Enfócate en las personas Ya sean niños Hombres O adolescentes O adultos Es gente Que tiene una gran necesidad Enfócate en ellos En brindar misericordia Más Dice Dice aquí El versículo Salió Jesús Y vio una gran multitud Tuvo compasión de ellos La gente Porque eran como ovejas Que no tenían pasto Enseguida Jesús Vio Vio profundamente La necesidad De las personas Misericordia Misericordia Es identificarme Con la necesidad Y el dolor de la gente Misericordia Es Enfocarme Involucrarme Identificarme Identificarme Con la necesidad Y el dolor de la gente La gente Las personas Tienen muchas necesidades Tienen la necesidad De escuchar La gente Quiere saber La gente quiere saber Cómo tomar decisiones En su vida Usted Quiere saber Cómo tomar decisiones En la vida A ver Podemos nosotros Ayudar a algunas personas Y alimentarles Tanto ánimo Consuelo La gente Tiene una necesidad Profunda Una necesidad Espiritual Profunda En su vida La gente Tiene tanta Necesidad Espiritual La gente Tiene tanta Necesidad Espiritual Que algunos Inclusive Se involucran En cosas Ocultas Espiritismo O en lo Paranormal Tratando Tratando De encontrar Una respuesta A su necesidad Espiritual Hay gente Que por ejemplo Usa inclusive Las redes sociales Para hacer Juegos Y tener respuestas En cosas Espirituales Paranormales Inclusive Saben que A veces hay Algunos Presidentes Suelto a jóvenes Que por curiosidad Por curiosidad Se involucran Se involucran En cosas Ocultas Tratando De encontrar Una respuesta Espiritual Simplemente Se ve De hecho De que La gente Las personas Tienen Necesidades Espirituales De allí Podemos Nosotros Llegar De dudar Mostrando Desencordia Tratando De dudar De A su Espiritual La gente Ha vivido Hay gente Y personas Que han vivido Situaciones Muy duras En las que Necesitan Un poco De ánimo Consuelo Esperanza Una respuesta Una mano amiga De allí Es donde Nosotros Podemos Mostrar Misercordia Identificándonos Con el dolor Y el llanto De esta persona Para poder ayudar Somos llamados Somos llamados A estar al lado Al lado De alguien Para consolar Y animar El mostrar Misercordia Es entender El dolor Del individuo Mostrar Misercordia Es tratar De estar De cuenta De la Del dolor Y a veces Inclusive La desgracia Que puede estar Pasando Una persona Un individuo El momento Que está viviendo Necesita Alguien Que pueda dar Consuelo Ánimo Y esperanza A esta persona Que está sufriendo Una situación Muy dura En la vida La misericordia Me lleva Me lleva Me guía A que pueda Identificarme Con el dolor De esta persona Y poder Atentar En el momento Esta persona Lo necesita La gente Tiene Una necesidad La gente Tiene una necesidad De la eternidad Y una falta De satisfacción En la vida Por eso Necesita Escuchar El evangelio Por eso Debemos Predicar El evangelio Por misericordia Cuando Tenemos misericordia Y queremos Mostrar Con la gente Vamos a estar Dispuestos Para tomar La iniciativa Predicar El evangelio Predicar El evangelio Y poder Compartir Acerca De nuestra fe E incluso Jesús Porque entendemos El vacío Espiritual Que hay En la vida De las personas Que necesitan De la salvación Y la eternidad Misericordia Justamente es eso Identificarme Conocer Reconocer La necesidad La necesidad Que hay En el individuo En cada En cada persona Así que Misericordia Misericordia Es identificarme Con la necesidad Misericordia Es enfocarme En la gente Pero Fíjense Misericordia No es Solamente Una Actitud Sentimental De decir Bueno Yo voy a orar Tienes las personas Pobrecito Misericordia La compasión Le lleva A tener Una reacción A ser Contigo ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús Cuando Vio la multitud Se da cuenta Que eran ovejas Que no tenían Pastor ¿Y qué hace Entonces? Dice Comenzó Al señal Comenzó Al señal Hay Una actividad Una productividad No es sólo Una actitud Sentimental De sentir Cariño Compasión Apego Hacia el individuo Sino la necesidad De poder hacer algo Por la persona Comenzó 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 a enseñar Y misericordia Misericordia Es tener La iniciativa Es tener La iniciativa Para involucrarme En la vida De las personas Misericordia Misericordia Tener la iniciativa Para involucrarme Para involucrarme En la vida De las personas Ayudando Sirviendo Colaborando Si tú muestras Un poco De iniciativa Tú vas a hacer Algunas preguntas Como por ejemplo ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Cómo puedo involucrarme? Para ayudar Y colaborar ¿Cómo puedo servir? A veces Podemos ayudar Espiritualmente Y a veces Inclusive Podemos ayudar Materialmente El punto es Que nos podamos Identificar Y tomar la iniciativa Para involucrarnos Ayudar Y colaborar Con aquel Que realmente Lo necesita Así que Misericordia No solamente Es un sentimiento Que me hace Sentirme bien Sino que es Una acción Que me ayuda A poder ayudar Colaborar Y suplir Una necesidad En la vida De la gente Tengo misericordia Por eso Me involucro Con la gente Misericordia No es Tener una satisfacción Personal Por el servicio Que puedo brindar Por la gente A ver A ver si tu puedes Entender esto Bien Que te voy a Estudir Misericordia No es Tener una satisfacción Personal Por el servicio Que tengo Por la gente Misericordia Justamente Es involucrarnos Y no poder Respirar Simplemente Por el hecho De que la gente Lo necesita Y Dios Lo puede usar Te daré un ejemplo De él Hace unos años Conocí a una persona En Guatemala Una hermana Y tenía una joven La joven Tenía unos 14 años De edad Dormía en la calle Tenía muchos problemas Abandonada por su mamá Y esta hermana Mostró un acto De misericordia Invitándola A estar en su casa La joven 14 años Vivía en la calle La hermana Hizo algo Realmente En los días Le quita su casa Le dio comida Le dio agua Por supuesto Sin cobrar nada De hecho Los cohesinos Tienen que pagarle Pero En menos de 48 horas La joven Mostró Lo que había En su corazón A joven 14 años Viviendo en la calle Relente Sin reglas En menos de 48 horas La jovencita Sale de la casa Se iba al parque Que estaba frente a la casa A hablar con algunos muchachos Y a la hermana No le gustó esto No le gustó Que la jovencita En menos de 48 horas Estabiera Y buscara algunos varones En la plaza Y enojada La hermana Comentó Algunos hermanos Inclusive A mí Esta jovencita Es mala La gracia Yo no la quiero más Porque ella No se sujeta A las ruedas Y yo creo que De ser lo más amable Posible Que sea Hermana Que usted Que usted Quiere esperar Ella Tiene un serio Problema De su vida Y si usted Quiere Llegar Uno Está haciendo Muy bien Lo que está haciendo De su vida Pero si usted Quiere Que necesita Tener un poco De paciencia Para ver Algunos cambios En la vida De nuestra jovencita Muchísimas gracias Porque no va a ser fácil El cambio En la vida De nuestra jovencita Debe Deber 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 Paciencia Y mostrar Y ser Fórmida Porque Lo va a necesitar Sí Pero yo estoy Haciendo Esto Para la gloria De Dios El punto es El punto es Porque si realmente Queremos glorificar A Dios Tenemos que hacerlo Con una buena actitud No buscando Mi propia salvación Sino Queriendo A la gente Ayudar A la gente A poder En un cambio En una transformación Pero tengo Que involucrarme En el dolor Y la situación De la gente Yo sé Lo que quizás Algunos Pueden estar pensando Eso no es fácil ¿Es cierto? Eso no es fácil Ese es el punto De la misericordia Hacer Que no es fácil Jesús Dios Subirá Por gracia En mi Sanctorio No fue fácil Dios Subirá En sacrificio Por mi Sanctorio No fue Nada Fácil Y su Única Satisfacción Su Única Satisfacción De hombres Y mujeres A través De la Historia Llegar A conocer La vida Eterna En el De la Hacer De la Por mi Sanctorio No fue No fue La Hacer Así que Si yo Quiero Mostrarte En ese Hacer Por Identificarme Con la Gente Tenemos que Tener paciencia Para poco A poco Tal vez Ver algunos Cambios En la Misa De Algunas Personas En medio De toda Esta Situación Cuando Jesús Está Mostrando Un corazón Compasivo La Gente Se Enfoca Con la Gente Ve La Necesidad De La Gente Tiene La Iniciativa Tiene La Iniciativa Para Trabajar Con La Gente Vienen Los Disípulos Y Se Dan Cuentra De Algunos Problemas Básicos Que Son Inclusive Los Problemas Básicos Que Teremos Hoy Día Los Disípulos Le Dice Jesús Señor Tenemos Un Problema ¿Qué Pasó? Este Es Tarde No hay No hay Tiempo Y Bueno No hay Autobuses Para Mirar Por Casa El Treno Funciona Hay Pago De Tres Me parece Este Y Y La Gente Tiene Hambre Así Que Mira No Hay Tiempo Es Tarde Este La Gente Tiene Hambre Tiene Que Comer Así Que Enviémoslos A su Casa Pero Es algo Así Como Hoy Día Decimos Mira Ya no Hay Tiempo Ahora Se Terminó El día Pasó La Gente Tiene Hambre Y No Hay Comida No No Tiene Hay Comida Y Jesús Dice Algo Debe Vosotros De Comer Entonces Surge El tercer Problema Muy Común El Tiene Hoy No Hay Plata Tres Cosas Muy Comunes El Tiene Hoy No Tengo Tiempo Hay Hambre No Hay Comida No Hay Plata Vamos A hacer Este Programa Castilla Con Los Mobres Salamos No Se Vamos A Hacer Una Obra Social Vamos A Hacer Un Santorum No Hay Tiempo Con Esas Cosas Pero Vamos A Llevar Comida A la Gente No Hay Comida La Tiene Hace Tiene Mucho Vamos A Comprarlo No Hay Plata Así Que Son Tres Problemas Comunes Que Los Disípulos Jesús Enfrentaron Y Nosotros Hoy Díaz También Lo Tenemos No Hay Tiempo No Hay No Hay No Hay Comida No Hay Plata Pero Jesús Siempre Siempre Tenía Una Solución Para Toda La Hace Así Que Con La Manera De Que Un Nino Se Apareciera Allí Por Unos Cuantos Ángeles Peces Y Covertra Contra La Gente Y De Para Más De Cinco Mil Vas Pero Es Lo Que Necesitamos De Una Manera De Identificar La Tienda Tiego Pero Déjenme Enfocarme En Lo Que Jesús Le Dijo A Sus Discípulos Cuando Estaban Pidiendo Perder La Antigüedad ¿A qué Mandarlos En Su No Hay Dinero No Ya Es Sustiene Jesús Le Dice Date Vosotros De Comer ¿Qué Versículo es? Ayúdenme 37 Versículo 37 Dice Dadle Vosotros De Comer Era El Gran Desafío En El Momento Los Disípulos Dijeron No Tenemos Dinero Para Comprar Comida Pero Jesús No Estaba Hablando Solo De La Comida Jesús Estaba Hablando Del Desafío De Mostrar La Verdadera Mis Centúrdia Hacia La Peña Ven Más Allá De Tus Propias Fuerzas Y Dale De Comer A La Peña No Es Solo La Comida Física La Gente Necesita También Alimentarse Espiritualmente Cuando Tú Estás Sirviendo A La Gente Estás Dándole Comer Cuando Tú Estás Compartiendo Con La Gente Estás Dándole Comer Cuando Tú Te Estás Identificando Con El Dolor De Las Personas Estás Dándole Comer A Cuando Tú Te Enfocas En Las Personas Y Procuras Servir Y Si No Recibir Nada Estás Dándole Comer Así Que Es El Gran Desafío De Jesús Para Nos En Esta Mañana Dame Dándole Nos Pero Siempre Vamos A Poner Escusas Yo No Tengo Tiempo Hoy Yo No Tengo Dinero No Tengo Plata Para Comprar Algunas Cosas Yo Tengo Tiempo Tengo Dinero Cuesta Conmigo Pero Vamos A ver Aquí Yo Te Hizo Yo Te Confirmo Procura Procura Dejar De Establecer O Procura De Tener Escusas Para Seguir Y Lidar A Lo Demás Procura Involucrarte Hacer Un Poco Más Allá De Tus Fuerzas Darte Un Poco Más Allá De Tus Fuerzas Dale De Comer A La Gente Darte Los Somos De Comer Identifícate Con La Gente Sirve A La Gente Busca La Gente Da Un Poco Más De Tus Fuerzas No Te Limites Con Las Cosas Simples De La Vida El Tiempo Da Un Poco Más Y Dale De Comer A La Gente Sirve A Las Personas Involúcrate En Un Ministerio Y Hace Con Los Ni O Jóvenes Con Adultos Pregunta ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo Involucrarme? ¿En qué puedo ayudar? Involucrate Identifícate Muestra 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 La Verdadera misericordia Que Se Hacemos Simplemente Seguir De Ajudar A Los Más Ya Vimos Sobre Más Segurando desafío El desafío De La Misericordia Está Un Poco Más Allá De Lo Que Puede Dar A Veces Es Un Consejo Espiritual A Veces A 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 una gran responsabilidad, es decir, yo me hago cargo, yo lo voy a hacer, donde quiera haya una oportunidad, donde quiera haya la oportunidad de servir y ayudar o involucrarte, el enfoque siempre será gente, personas, y allí es donde Dios te quiere usar, mostrando misericordia, amor, bondad, compasión, pasión, por la obra, el misterio, por la gente, Dios te quiere usar. ¿Qué tal aceptar el desafío de Dios? Dadle vosotros de comer. ¿Necesitamos gente para trabajar con los niños? Dadle vosotros de comer. ¿Necesitamos gente para trabajar con los jóvenes? Dadle vosotros de comer. ¿Hay que trabajar con los adultos, con los abuelos? Dadle vosotros de comer. ¿Hay que salir de predicar el Evangelio en las calles? Dadle vosotros de comer. Ese es el gran desafío. Dad un poco más allá de esta fuerza. ¿Qué tal? Lo hizo victoria. ¿Tanto como Jesús lo hizo? ¿Qué podemos hacer? ¿Amen? ¿Qué le parece si oramos mañana y se derrubando nuestro rostro? Es un buen momento para pensar, evitar, y... evitar, y... ...